¿Te ríes de mí? ¡Yo te abro mi corazón y tú te partes el culo! ¿Harías lo que fuera por volver a ver a Ronda? ¡Quieto! ¿Hasta alejarme entrar? ¡No hagas ninguna gilipollez! ¡Maldito cabrón! ¡Vale, se acabó! ¡O pasas por encima de mí o me haces un gran favor! ¡No entrarás de otro modo! ¡Venga! ¡Eh! ¡Dame una razón para ti! ¡Dame una razón para ti! ¡Suscríbete al canal!